Sí, fue un momento maravilloso, que son momentos únicos y emocionantes en la vida de una persona. Ya estar ahí en la Sala Clementina con las delegaciones de Argentina y de Italia era importante. Venir como directivo de la AFA, venir como directivo de San Lorenzo. Y ya que él, antes de todo, ya empieza a hablar de cuando iba al gasómetro en el 46, cuando iba con su papá y su mamá en la tribuna. O sea, ahí nos emocionamos con Matías y dijimos, wow, esto es muy fuerte. Y después, bueno, poderlo ver, charlar un ratito con él, mínimo, pero por lo menos estar con él, entregarle el carnet de socio honorario, el diploma de socio honorario, una plaqueta. Y ese gesto que tiene, esa risa divina que siempre tiene, con tanta calidez, con tanto amor, con tanta dulzura. Y ese gesto que tuvo de decirle a Lede Can, uy, este sí que es importante. Porque estaban dando 200.000 regalos y en ese momento me encantó cuando le dijo al asistente ahí, a Lede Can, con este guardeló, el carnet de socio honorario. Qué papa especial, ¿no? Porque más allá de que nosotros lo queremos porque es argentino, desde afuera lo ven que es distinto y hasta se puede meter en una cuestión que para él puede ser lejana, como que San Lorenzo vuelva a su cancha. Y seguro que te pregunta por esto y o colabora o paga su cuota social. Sí, nosotros teníamos también una remera que después eran tantos los regalos que había que no podíamos darle tanto. Una remera de la Vuelta a Buedo que quería dársela también, que bueno, en otra oportunidad se la vamos a dar. Me hubiera gustado tener una foto también del papa con la remera de la Vuelta a Buedo, pero es un papa muy especial, muy carismático. Hasta en el final también tuvo un gesto impresionante cuando, bueno, la entrada de los dirigentes argentinos y los jugadores fue caótica y todos los directivos italianos y los jugadores italianos iban todos en fila caminando, todo bien y él tuvo un gesto maravilloso al final cuando dijo, he visto a todos los italianos caminar en fila, en línea, todo. Y en cambio, una cosa muy desorganizada, todos los argentinos acá. Y ahí nos salvó a todos porque tiene tanta compasión, tanta humildad. Él dijo, bueno, y acá en el Vaticano dicen que yo soy igual, que soy un indisciplinado y bueno, esta es la sangre, este es el lugar donde yo vengo, así somos los argentinos. Y no, fue muy gracioso y fue aplaudido por todos. Pero muy lindo encuentro, muy emocionante. Marcelo, mañana hablamos en el partido un poco más largo, pero sabés que nos alegra que estés cerca de la selección argentina, lo hiciste en Mendoza, tenés muy buena onda con los jugadores, tenés una linda relación con Messi y me parece que a vos también te hace bien esto de ir al hotel, de comer con ellos, de charlar, digo, pensando en el Mundial. Sí, sí, totalmente, me encanta, me encanta estar al lado de la selección, me encanta estar al lado del plantel, del cuerpo técnico, jugadores que camino, Uñal, y me encontré con muchos amigos desde cuando yo cubría fútbol en la cancha de estudiantes, así que fue un lindo momento y verlo a Lío, a todos los muchachos, a los amigos, a Pablito Zabaleta, al Pocho Lavesi, a Fabri, nada, todo, al Pipita. Ayer Zabaleta y Colochini dijeron, están haciendo acá cola para que volvamos, pero Colochini dice que sí, después cuando digo yo de volver, él dice que no, ya van a volver todos juntos. Hoy los primeros, los agarré a los dos ahí en la sala Clementina, le dije que se rompa la bola, escuchan, en un año tienen que volver a los dos y basta.